El punto 40 Marcia de Negri Que saben de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños de kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma Me maltrata la chompea y me toca bien maldita Así es mi chori no, no lo intentes no me pueda arullar Flow mi gata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto a que hay envidia Y lo detesto y si tú quieras Y esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca diente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay que linda de esa mini mini Mama siempre molusa bikini kini Mana en la playa está tirada ronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esta mini, mini Mamá, siempre hemos luz a bikini, guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena ¿Vas a decir de qué? Ey, ey Vete, que nos damos pato Le compré tu ser caco, chateo de gamba Vete la pajoaco Pa' los giles el draco Yo con mi compad y Paco Le meto todo el rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, Magi Puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómatelo verídico Ando con tus científicos Déjame en estado crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito Vente, bolete, me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Todas las compas Marciales, gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Puto 40 Siempre en el punto Con la 40 Ah Ay ¡Suscríbete!